La finca Hotel A Sonora se encuentra en Montenegro y alberga una piscina al aire libre. En el hotel pueden practicar varias actividades al aire libre como voleibol y fútbol. Las habitaciones disponen de conexión wifi gratuita, balcón o terraza, televisión de pantalla plana, portable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. La finca Hotel A Sonora ofrece un bar al aire libre, servicio de recepción las 24 horas y un parque infantil. Además, el mostrador de información turística del hotel ofrece ayuda para organizar excursiones por la zona. El Parque Nacional Colombiano del Café se encuentra a 7 minutos en coche y el aeropuerto de Farfán está a 91 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com